Oye, ¿qué tal Mauricio? Muy en Popeye, bien goloso. Qué guapas las chicas también, ¿no? Muy guapas todas, Xavi Bear. Muchas gracias, Pau. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Y también aquí con Martín. Encantada. Oigan, pues también vamos a seguir hablando aquí del empoderamiento de la mujer. ¿Qué les parece? Ah, me encanta. Porque precisamente vamos a hablar, ustedes seguramente escucharon de este movimiento Me Too, este movimiento que se dio a nivel mundial, que consistía en hacer público estos abusos por parte de hombres y de mujeres hacia el género femenino. Pues bueno, ahora en Japón está creciendo un movimiento similar que se llama Kutu. ¿Kutu? ¿Qué significa Kutu? Que es un juego de palabras japonesas que quiere decir como dolor de pie. Y esto va porque una activista y actriz japonesa pues quiere o está implementando una iniciativa para que las mujeres ya no tengan que ir de tacones a trabajar. ¿Qué les parece? ¡Gracias! Me parece fantástico. La verdad es que es muy justo porque, bueno, yo no he usado tacones, entonces no sé qué, pero traerlos todo el día. Me imagino que es bastante complicado y muy cansado para ustedes. A ver, que levantan las pompas, ¿sí? Sí. ¿Ayuda? Ayuda, pero es incomodísimo. Es muy incómodo, sí. Ayuda a la postura y todo, pero exacto, ¿cómo se deforma el pie después de utilizarlo mucho tiempo? El pie y la columna. Y todavía si vas a trabajar, todavía si vas a una fiesta o así, que a lo mejor tienes que ir elegante. Claro. Pero para ir al trabajo deberían de ser zapatos más cómodos. Esta activista dice que no es como que las empresas lleguen y haya una cláusula que diga tienes que traer tacones todos los días para venir a trabajar, si no, no te podemos dar la chamba. No, no pasa eso. Pero ya dice que hay una expectativa y que hay una presión social para que las mujeres vayan de tacones a trabajar. Y de espalda y de vestido y de minispalda. Sí, claro, que vayan y maquilladas y peinadas, ¿no? Sí, es toda una presión que hay alrededor de las mujeres para conseguir un trabajo o para llegar a cierta posición. Pero bueno, este movimiento está creciendo en Japón, ya va con 20 mil firmas, o sea que está siendo bastante popular. Y esta activista dice que ella quiere que sea como en el 2005, cuando una iniciativa de gobierno que decía ya no hay que usar tanta electricidad, ya no hay que usar tanto los aires acondicionados. Entonces los hombres dijeron, ok, estamos de acuerdo, pero entonces ya no vamos de corbata a trabajar. De noche han salido solamente con el saco y con la camisa para no tener que prender el aire acondicionado. Y ahora eso del 2005 a la fecha, pues ya es muy normal que la gente vaya a trabajar sin usar corbata. A menos que vayan a ver a un cliente importante. Exactamente. Claro, pero que sea una decisión personal, ¿no? Igual la mujer si quiere ir de tacón o no, pero que sea personal y no por una presión. Exactamente. Y pues ahí está ese movimiento para que las mujeres ya no utilicen tacones para ir a trabajar allá en Japón. Y mientras tanto vamos a pasar a otros temas, vamos a continuar con este viaje por la información como me gusta decirle. Me gusta, me gusta. Llejamos Japón, lo llegamos ahora a Francia y es que haya una iniciativa que a mí en lo personal me encantó. Y es que a partir del 2023 todas las empresas que tengan estos como stocks de productos que ya no utilicen, que ya no se vendieron, que salieron defectuosos y que ya no los pueden poner en los racks de venta. Todos estos productos ya no los van a poder tirar, ya no los van a poder destruir, ya no los van a poder quemar. Y ahora por ley los van a tener que o reciclar o de plano donarlos o regalarlos a la gente. ¡Qué buena! Estamos hablando desde ropa, maquillaje, electrodomésticos, evidentemente alimentos. ¿Cuántos celulares se fabrican al año? Porque son desechables. Hoy en día tú utilizas tu celular un año, dos años y luego lo tiras. ¿Y qué pasa con todo ese material que se pudiera reciclar? De hecho existe una licenciatura, creo que es en Londres, no recuerdo bien, que justamente es de esto, de estudiar la manera de reciclar todo lo que se fabrica. Y es que lo tenemos que hacer porque estamos generando una cantidad de basura tecnológica muy importante, muy importante. ¿Han visto estos mufes que ponen espectaculares, no sé, ya sea en un hotel o en un cruce y demás? Cuando ya la gente no come, tiran toda la comida. ¡Troceso! ¡Tiran! ¡Es un supermercado! Inclusive, yo he preguntado y les digo, oye, ¿qué hacen con la comida? La tenemos que tirar. ¿Cómo que la tienen que tirar? ¿Por qué no se la dan a orfanatos? Muchas veces no. Hay bancos de comida y de alimentos. ¿Sabes qué pasa? Me contaban en uno de los supermercados que los han demandado porque se enfermaron con algo. Y tú dices, oye, ¿pero cómo vas a tirar todo? Toda esta comida. Porque demandaron una vez. Y es entendible también. Entonces también quien recibe, tendría que haber alguna manera de también protegerlos a ellos, de que oye, te estoy dando esto. Ya hay bancos de alimentos que ellos se dedican, por ejemplo, en Francia ya lo hacen con los alimentos. No lo hacen con el resto de los productos, ya lo hacen con los alimentos. Estos bancos de alimentos, de hecho, hay en México también, donde tú llegas y llevas la fruta, llevas las verduras, a lo mejor la carne. Y ellos se encargan de prepararla, ver qué es lo que realmente les sirve. Y a partir de este banco de alimentos ya lo reparten a las personas o a la población que lo vaya a necesitar. Nada más en Francia se calcula que son 650 millones de euros anuales los que se desperdician en este tipo de productos. De hecho, hubo un escándalo por ahí porque una marca de lujo, Burberry, toda su colección que no se vendió, la quemaron. ¿Cómo? La quemaron. Pero, a ver, ¿para qué quemaron? Ellos lo hacen porque si no, la marca está barata. Porque si no, ya está... Cualquiera le trae. Y si la regalan, por ejemplo, a su... Está barata. ¿En serio? Entonces prefieren destruirlo. Qué fuerte. Entonces por eso dicen, ya aquí, cuando menos en Francia, ya no van a poder hacer eso. Qué tontería. Y lo van a tener que regalar. O, de plano, si no lo quieres regalar por cuestiones de marketing, lo tienes que reciclar. Entonces, aplausos para Francia. Ojalá que sea una iniciativa que pronto podamos adoptar aquí en nuestro país. Pero bueno, ya que estábamos hablando de mujeres empoderadas, vamos a hablar de mujeres empoderadas y chingonas aquí en nuestro país. Y es que la Barilla Armada de México acaba de hacer historia. El día de ayer presentó a su primera tripulación aérea conformada única y exclusivamente por mujeres. ¡Por dama! En la historia de la Armada de México y en la historia de México de nuestro país. ¿Quién dice que es una chamba exclusiva de varones? No, nada. Y eso, mira, esta tripulación está conformada por cuatro mujeres. Una es la piloto, la segunda es la copiloto, la tercera es una enfermera y la cuarta es una mecánica de vuelo. ¡Nadieño! ¡Pura mujer! ¿Cómo es la preparación? Igual que la que reciben los hombres. Igual que la que reciben los hombres, nada más que no había habido una tripulación que fuera exclusivamente de mujeres. A lo mejor era el capitán y es una tripulación. Ahorita esperemos que Pongo vaya subiendo. ¿Y los hombres cómo lo viven? Pues yo espero que lo tomen bien, ¿no? Es un tema de ser profesionales, no tiene nada que ver con eso. Exactamente, igual son capaces de hacer todo ellas y lo están haciendo. Es más, es más, es ir piloteando y maquillando. Esperamos que no, esperamos que no. Hoy no es que lamentablemente en nuestro país todavía reina mucho el machismo. Y a lo mejor se vive bajo ese estigma de, es que es mujer y no sabe hacer trabajos de mecánica. Es un tema de aprender. O no sabe manejar, o no sabe estacionarse. Y entonces digo, esto que ya se haya logrado es un gran avance y mejor que la semana. Es como si nosotras dijéramos, es que es hombre y no podrías sacar un hogar adelante. Exactamente. Y eso tampoco es verdad. Sí, pero es que depende del sector. O sea, es donde nos movemos más. Depende de qué hombre. Pero se puede... Tú pon a Carlos Arenas y no... No, no me echen montón. ¿Né, tres contra uno o dos? No, tú eres un límite. Sí, tú sí podrías. Ok, me parece perfecto. Pero bueno, entonces ahí está la noticia. Es la Armada de México. Más bien, la Marina Armada de México, pues acaba de hacer historia no solamente en sus filas, sino a nivel de nuestro país, ¿no? Eso me parece maravilloso. Y bueno, hay nuevas disposiciones para circular en este plan de movilidad en la Ciudad de México que nos vamos a ver todos afectados. Vamos a tratar de hacerlo fácil, ¿no? Hacerlo simple y abarcar todo lo posible. Lo más que todos hemos escuchado hablar y lo que se ha puesto a discusión en estos últimos días. Primero, los automóviles con placas de otro estado ya no van a poder circular en la Ciudad de México. Ahí tengo un dato. ¿Es un tema para ayudar a la contaminación o es un tema de impuestos y de lana? Pues está como mezclado ahí, sí, está como medio raro. A ver, el gobierno te va a decir, soy para la contaminación. Con la jefa del gobierno, que va a ver a Sheinbaum. Exactamente, mira, ellos van a tener una restricción. Ya no van a poder circular de martes a jueves de 6 a 10 de la mañana, a menos que hagas la verificación de la Ciudad de México. O a menos que tengas placas del Estado de México, que ellos firman un convenio porque es la zona conurbada y del Valle de México. O sea, todo lo que es Toluca. Exactamente, todo el Estado de México. Todo lo que sea el Estado de México. Ellos van a poder circular sin ningún tipo de problema. Pero si vienen de Puebla o si vienen de Querétaro. Y sobre todo de Morelos. Se calcula que hay 55 mil automovilistas en la Ciudad de México que tienen placas de otro estado de la República Mexicana. Entonces, por ejemplo, sobre todo de Morelos, que todos sabemos que lo hacen por la cuestión de tenencia, porque Morelos no se paga. Hay gente que vive fuera también, que vive en Cuernavacabana y viene en la... Exactamente, sí, hay mucha gente. De hecho, aquí hay mucha gente en imagen que viene a Morelos todos los días, ¿no? Entonces, cuando menos, ya de martes a jueves, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, ya no van a poder circular, a menos que saquen la verificación de la Ciudad de México. Otro punto también, no importa que tu coche sea 2026, no importa que tu coche ya vuele si quieres, ya no va a poder tener la calcomanía cero y doble cero. ¿Te late que hablemos de este tema que sí es debatible la próxima vez que vengas? Exactamente, mañana lo podemos platicando. Sí, mañana seguimos platicando. Si no se vayan, estamos en Sale el Sol. ¡Vámonos! Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.